Los guerreros están por encima de los combatientes. Hoy... Empezamos a evaluar. Tenga un gran circuito de evaluación. ¿Quiénes se coronarán como el mejor competidor y la mejor competidora? Además... Nuevas caracterizaciones en... ¡Dale Play! ¡Va a estar espectacular! Después de ocho años... La final esperada... Entre guerreros y combatientes... Está cada vez más cerca. ¡Ocho años esperando la final! A solo cinco programas... Para... La gran final. ¡Buenas tardes! A cinco programas de la gran final... Que esperamos hace ocho años. Guerreros y combatientes... Se preparan para buscar una nueva estrella. Y hoy... Circuito de evaluación... Para saber... ¿Quiénes participarán en la competencia? Para ser el mejor guerrero de la temporada. ¡Somos... Esto... Esto... Es... ¡Guerra! Buenas noches con todos. Efectivamente, solamente cinco programas nos separan de esta final tan esperada. Y hoy habrá evaluación, Piero. Buenas noches. Hola, Matías. Buenas noches. Buenas noches a toda la familia que ya está con toda la gana del mundo de vivir esta última semana. Semana previa a lo que va a ser la gran final. Ya lo dijo Matías, lo dijo Mr. G. Hoy hay un tremendo circuito de evaluación. Solo los mejores van a competir por saber quién es él y la mejor, Matías. Ojo, que el circuito es por tiempo. Solo, solo califican los que tengan el mejor tiempo. Ahí está, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Extraordinario circuito el que vamos a tener esta noche. Que servirá de evaluación para saber quiénes serán el mejor competidor y competidora de la temporada. Si es... Lo que estoy viendo, perdón, lo que estoy viendo ahorita... A ver, señor director, si lo puede ponchar afuera. Me parece la definición es en altura. Es correcto. La tocada de campana es en la plataforma que ven ustedes a unos 30 metros, 35 metros de altura. Ahí está, exactamente ahí está la campana. Lo que veníamos hablando es rápida, rápida reacción del director Ronald Franco. Y ahora, también recordar que seguimos sumando puntos. Seguimos sumando puntos, camino a la gran final. Podemos ver los puntajes en pantalla. 230 para nosotros, 185 para los combatientes. Se cortó la ventaja la semana pasada. 145 puntos de diferencia. Así que vamos con la primera competencia, con el primer juego. De la noche, ¿cómo se llama, Matías? A divinar a luz. ¿Qué comienzan ustedes, mi querido Matías? Perfecto. Me coloco... Entonces, por acá. Listo. Bueno, ellos tienen que estar en la parte de atrás. ¿Quién empieza a hacer? ¿Quién va a empezar? Ok, Patricio Parodi es el que va a empezar. Patricio Parodi tiene que entender, tiene que explicarle a Angie cuál es el objeto que está acá y Angie tiene que decirlo. Y así van a ir avanzando. Muy bien. Todo va quedando listo entonces. Solamente Jota. No, no, Patricio es el que toca la campana. No, no. Tú, tú toca la campana. Tú toca. Patricio o Jota. Jota. Creo que es el último. Jota, Jota. Tú tocas la campana. Sí. Tú adivinas y tocas. Listo. Muy bien. Vamos con Patricio Parodi. Es como un árbolito verde que se come. Vegetal. Este, brócoli. Eso. Vamos, Rafa. Esto es una menestra que se come. Frejol. Tres tristes tigres. Trigo, trigo. Eso, Ande. Buena, buena, buena. Esto es donde pones, cuando quieres poner tu proteína en tu shaker, usas un para que entre. Cuando es muy delgadito tu tomatodo, tienes que poner bastante cosa. Tienes que poner líquido. Y comienza grande y termina delgadito. Un minuto. Para cocinar también. Para cocinar también. Parecido al colador. Parecido al colador, pero para que entre todo. ¡Es mudo! Eso, vale. Ah, buena. Vamos, Hugo. A ver, dale. El perro, ¿qué le gusta comer? El hueso. Eso, vale. Eso. El plato típico acá de Perú. Ceviche. No, no, no. Lo suelen pedir así por delivery. Tu dieta, ¿qué comes? Arrochaupa. No, tu dieta, ¿qué comes? Pollo broster. Ah, polluelo grasa. École. Buena. Esto es, ¿con qué juegas tenis? Con una pelota, una raqueta. Eso, eso. ¡Ah! Un minuto, un segundo y 93. Buena, buena, buena. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, Mr. Geek? Un minuto, un segundo y 93. Ajá, 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 ajá. Vamos, el turno ahora de los combatientes. Tenemos que bajarle el tiempo que han hecho los guerreros. Uno con uno con 93. Es el turno de Mario Iribarri, que va a ser, que va a adivinar. Chicos, muy atentos a lo que esté escribiendo Mario Iribarri. Ya estamos preparados, así que mucha suerte. Cuente, Mr. G. Vamos, Karen, que no te cocinas una sopa. Una. La olla. Sí. Vamos, siguiente. Ya, es un instrumento musical de viento de aquí de Perú, de la Sierra, lo tocan. Es, ¿cómo se llama? Gena. Parecido, es parecido. No es el espalauta. Ya, pero te voy a dar partes. Dame partes. ¿Qué te puedes comentar abajo en los pies? Un zapato. Ya, con esa... Zapolio. Por ahí va, por ahí. Zapolio. Por ahí va. Sa. ¿Y ahí está bien? Sam. ¿Ya? Sam. Ya, cuando estás enfermo, ¿qué te pone? Una inyección. Otro nombre. Cuando te sale una... Zapolio. Zapolio. Sí, eso. Zapolio, dijo. ¿Con qué limpia cuando hay polvo? Con la mano. ¿Primero? No doy la espalda, Mario. No doy la espalda, Mario. Es un plato típico, parecido a la huancaina, pero verde. Es un... Plato típico, parecido a la huancaina, pero es verde. Es así, papa, con crema, pero verde. De Arequipa. Ya, cuando ganas un campeonato que te dan de premio, una... Una copa. Ya, así serían parecidos. Le falta una boca. Ah, el... Uy, uy. ¿Qué sigue después de la... El... El... Después de la I, ¿qué sigue? Después de la I. Después... O... Vamos, vamos, vamos. ¿O copo? ¿O copa? Sí, eso va. Oh, perdón. Ya. Es una verdura verde. Son como bolitas. Como bolitas que salgan el arroz con pollo. Alberja. Ah, no, no, perdón. Es otra cosa. Una verdura verde larga. La que me tocó una más difícil es, Dios mío. Me voy a esquina, espárrago, apio. No, 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 no. Este... Este va en la ensalada rusa, creo. Verdes. Vainita. Eso. Ya. Parecido al trigo, así. Bolitas. Quinoa. Eso, toca. 1, 43 y 19. Punto. No, no, bueno. Punto para los guerreros. Obviamente. Justo, se tocó zampoña a punto con la punta, ¿sabes lo que es una flauta? Vamos. Chicos, así, así. Camina de costado, así, porfa, para que no des la espalda a la... No, no, digo, a la hora que camines, no des la espalda a la cámara. Camina siempre de costado. Perfecto. Vamos a colocar entonces los objetos. Ellos tienen que adivinar. Todo está quedando listo para su cuenta, mister. 3, 2, 1, más. Vamos. Muy bien. Ya, son azulitos. Pequeños. Gargamel. Pitufos. La, 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 la mujer. La mujer. Ay, pitufina. Esa. Sí, buena. A ver, ya. Ya, ese de Star Wars. El que habla así. El altazo, que mire como 3 metros. Ese. Que se parece a Gino. Que habla. ¿Así habla? Sí, así habla. Estás perdiendo la película, tú. El altazo, en el Star Wars, que tiene pelos, es gigante. Chihuahua. Eh. Cerca, cerca. Ah. ¿Qué da leche? ¿Qué da leche? ¿Ah? ¿Quién da leche? La vaca. Ya, ¿cómo? Júntalo. Con el gigante de Star Wars. Con el gigante. Va, cachagua. Ay, Dios. Termina en eso, pero conéctalo con lo primero que dijiste de Star Wars, del gigante. Chihuaca. Chihuaca. No, 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 no. Chihuaca. Chihuaca. No, no, no. Chahuica. Chihuaca. Chihuaca. Sí. Chihuaca, sí. Ya. Se juega con un palo y bolitas. ¿De billar? Es buena. A ver, lo pones en Navidad. ¿Dónde está el niño? Paso en Navidad. Pesebre. No, no, no. El nacimiento. Esa. Eso. Ya, lo usas para las ensaladas, es rojita. ¿Pimiento? No, no, es rojo. Tomate. Esa. Sí. Dale, Rafa. Son como una especie de moto. No. 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 Cuatro motos. Moto d'agua. Jet ski. Que lleva gente. Por eso, cuatro motos. Tiene tres ruedas. Tiene tres ruedas. Tres ruedas tiene. Moto taxi. Sí, pero no vale, no vale. No vale. ¿Cómo que no vale? No puede usar la palabra moto. Usaste la palabra moto y ahí es moto taxi. No puede usar la palabra moto. No vale. Uno, treinta y seis y veintitrés. Chicos, hay que hacerlo bien nada más y ganamos. No pueden utilizar parte de la palabra. Obvio. Tres ruedas. Perfecto. Ya está Pancho. Pancho Rodríguez. Pancho Rodríguez. No le den la espalda a la cámara, señor Costado. Uno, va. Ok, es un dibujo animado antiguo que también se hacía unos cómics. Que es un pajarito. Condorito. ¡Bien! ¡Cómo! Chileno, pues. Ya, es una fruta que se come en verano, bien jugosa, rica, roja. Vamos, sandía. ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Ya. Esto es un plato típico. ¿Qué comen los chinitos? ¿Chifa? No, pero... ¿Arroz chaupa? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale, siguiente! ¡Vamos! Ya. Debajo de una piña del mar. ¡Vamos, esponja! ¡Eso! ¡Vamos, siguiente! Ya. El plátano seco se vende como una bolsita que viene... ¿El plátano seco? ¿El plátano seco? Sí, plátano, perdón. Seco y frito. Y frito es el... ¿El plátano frito? No, pero se vende en una bolsita. Que es bien rico, que es como la papa frita. Pero... Piensa. Si lo hemos comido. Cuando vamos a comer ceviche, nos traen esto para picar antes. ¡Ah, chifle! ¡Eso! ¡Vamos, siguiente! ¡Vale, dale! Ya. Ahora para Navidad, tú comes un rico... ¡Panetón! ¡Eso está! ¡Vamos! ¡Eso está! ¡Eso está! Punto para ellos. No es un plátano seco, pues, Pancho. No es un plátano seco. Plátano frito, Pancho. Los de la turno de los guerreros. Chifle con Cecina. Ya está Hugo García esperando su turno para empezar a describir los objetos que se encuentran dentro de estos compartimientos. Todo va quedando listo. Ahí está Hugo, muy inspirado. ¡Vamos, mister! Turno de Hugo García. ¡Tres, dos, uno, va! Ya, es una fruta que está en las palmeras. Coco. Sí. ¡Buena! Ya, tu ropa la metes para que esté limpia. ¡Buena! Ya, el amigo de Bob Esponja. ¡Patricio! ¡Sí! Increíble, Hugo. Ya, las abejas dan... ¡Miel! ¡No, qué bárbaro! Ya, ¿dónde vive Bob Esponja? ¡Una piña! ¡No, increíble! ¡No, bonito! Ya, es una verdura parecida al brócoli, pero blanca. ¡Eh, coliflor! ¡Sí! ¡30 con 51! ¡No, Hugo! ¡Se reviste y continuó! ¡Espectacular! Le hemos rendido homenaje a Bob Esponja hoy día. ¡Increíble, Hugo! Todo había, todo había. Muy bien. ¡Vamos, combatientes! ¡Vamos! ¡2 a 1! A cinco programas para la gran final. Seguimos sumando puntos. Hoy, circuito de evaluación con altura incluida. Muy bien, nos preparamos ahora para el turno de los combatientes. Seguimos acumulando puntaje a solo cinco programas para la gran final. Por el lado de los combatientes ahora, adivina Facundo. ¡3, 2, 1 más! Ya, tiene repulgue de carne, de pollo, de verdura. No es una pinga, no es una pizza. Una, una. Se come con la mano. Pita. No, hay de pollo, de carne, de humita. ¡Espanada! ¡Vamos, siguiente, dale! Con repulgue, con repulgue. Es el gato que come el gato, el dibujo animado. El gatito. ¿Garfield? Sí. ¿Garfield? Sí. Es una fruta naranja, jugo de... Mandarina. No, de, no, de. Que no me gusta a mí. ¿Tu mamá y tú? ¿Tu mamá y tú? ¿Mi mamá y yo qué? ¿Tu mamá y tú? ¿Y mi hija? No. ¿Qué? ¿Mi mamá y yo? Es una fruta. Es una fruta naranja, jugo de qué. De melón. No. Papaya. Bien, vamos. ¿Qué tiene que ver la... Vamos, jefe. Es como choclo, pero negro. Maíz, maíz morado. Bien, vamos. Ya, ese se toma en el té, es como un amarillo verde. Amarillo tiene un rico olor que hay té de... Ah, té de... Té verde. No. ¿Qué crean cosas? Amarillo. ¿Gerva Luisa? No, parecido, otro. ¿Papá y? Ah. ¿Papá y? Mam, mam, qué. No puedo creerlo. Ah, manzanilla. ¡Ya vamos! Bueno. Es una verdura amarilla y verde, la cáscara es verde. Choclo. No, seguí. Es grande. Lechuga. Muy grande. Lechuga. No, es grande, es como una... Grande, como una sandía gigante. Parecido a una calabaza. Eh, zapallo. Ah, vos tocas la campana. Uno, veintisiete y treinta y seis. Pero no hay culpa. Punto para los guerreros. Dos a uno. Gracias por el repulgue. 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 Vamos. Con el pulgar aplasta la masa. Vamos. Pero es muy complicado. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Le voy a hacer repulgue la cabeza a Facundo. Esta ronda. Por un dado extra, los conductores. Oh. Dios mío. ¿Qué piensas tú? Ya. Vamos, vamos. Concentración. Concentración, Austin. Vamos, vamos. Tres, dos, y una. A ver. La típica de las ensaladas. Verde. Lechuguita. Sí, vamos. Vamos. Cuando vas a una cevichería, aparte de chifles, ¿qué te ponen antes para que comas? ¿Ah? Crocantita. Canchita, canchita. Sí, vamos. A ver, Mati. A ver. ¿Con qué bañas a las plantas para que crezcan? ¿Cómo? Le echas agua a las plantas con esto. Es un aparato. Ah, el burrifador. ¿Cómo se llama eso? Ah, burrifador. Burrifador. No. Sí, sí, sí. Vamos. Esa, esa, esa. Ajá. De metal, ¿no? Sí, esa. Rápido. Regador. Ya, por ahí es la palabra. Vamos. Enfemenino, enfemenino. Regadora. Casi, 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 casi. Enfemenino. Usa la palabra. Regar. Ya, ya. La primera va por ahí. Re. Regar. Ya. Rega. Vamos. Regadero, regadera. Regadera, vamos. Listo. Primero, Mati. Vamos, Mati. El chocolate, ¿de qué está hecho? De cacao. Ya, cuando es el polvo del cacao, ¿cómo se le llama? Polvo. En polvo. El cacao en polvo, ¿cómo se le llama? Cocoa. Cocoa, perfecto. Vamos. Listo. Hugo García. Vale. Está hecho de maíz, está envuelto en una panca. Se come calentito. Cabal. Sí, vamos. Lucianita, Lucianita. A ver, lo comen los monos, es amarillo. ¿Lo comen quién? Los monos, es amarillo. ¿Lata no? Sí, toca. Vamos. 1, 20 con 73. Gracias, Rafael Cardoso. Por Dios, nos tenía que tocar regadera. Gracias, Rafael. Por un dado extra. A ver, a ver. Turna de Jan Piero. Concentrado, chicos. Vamos, vamos, vamos. Concentración. Estuvimos cerca, chicos, pero nos fregó con regadera. A cinco programas de la gran final. Vamos. A ver, vamos. 3, 2, 1 más. A ver, perfecto. Muy bien, como el caballo, pero blanco y negro. Bonnie. Ah, cebra, cebra. Cebra, vamos. Muy bien, perfecto. Muy bien, agüita de... Naranja. Como carendejo. Carendejo, el baile. Agüita de... Agüita de... No, 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 no. A ver, que se... Empaquetadito, así que se come los domingos, rico, rellenito. Que comemos los peruanos. De maíz. De maíz. Agüita de... Limón, de hierba luis. Empieza con... ¿Con qué tomas el café? ¿Con una qué? ¿Té? ¿En qué tomas el café? Ah, una taza. Ya, corta palabra. La primera sílaba. Ta. Agüita de ta. Tamarindo. Bien, vamos, siguiente. ¡Dios! Vamos, siguiente. A ver. Este, tiene un escudo, es un Avenger. Ya, el Capitán América. Bien, perfecto, vamos, siguiente. ¿Para dónde gira esta vaina? A ver, una cocina a... Gas. Pero, ¿con qué hace que funcione esa cocina? Eléctrica. ¿Con qué hace que funcione esa cocina? ¿El balón de gas? Bien, perfecto. Dale, dale. Siguiente, ¿por qué no gira? ¡Abrí! A ver, dale, dale, dale. A ver, es un postre peruano, como una donut, pero es un postre peruano. Picarón, picarón. Bien, perfecto, vamos. Ya, vamos. Siguiente. A ver, la fruta que practica karate. ¿Karate? Claro, es una fruta que tiene pepitas adentro, como la granadilla. Ah, granadilla. Es como la granadilla, pero tiene pepitas adentro, que se hace jugo con eso. Ignacio, te estoy viendo, Ignacio. Jugo de... ¿Por qué no, Ignacio? Papá y... Papaya y... No, papá y... Maracuyá. ¡Vamos, perfecto, vamos! ¡1, 29, 59! Igual nosotros ganamos. ¡Un punto para Matías! ¿Así? ¡Tira de lado, tira de lado! ¿Ya ven, chiquita, ven? ¡Vamos!